Uno de los casos que más ha llamado la atención en los últimos meses es el que se refiere a cerca de tres personas que precisamente se han señalado de robar medicamentos en el área de oncología del Hospital General San Juan de Dios. Precisamente el Ministerio Público impugnó el arresto domiciliario de una de las trabajadoras. ¿Qué tal compañeros? Recordaremos que el pasado 24 de abril fueron detenidos tres trabajadores del Hospital General San Juan de Dios acusados del hurto de medicamentos valorados de 300 a 24 mil cachales. Un mes después, el 24 de mayo, en el juzgado sexto penal, se entró a conocer la petición de la acusada Alexis Pamela Quinía de beneficiarla con un arresto domiciliario. Petición que fue aceptada por el juez de esta carpeta judicial y resuelve otorgarle la medida sustitutiva imponiéndole una fianza económica de 200 mil cachales, entre otras provisiones. Sin embargo, esta petición o esta resolución fue impugnada por la fiscalía al considerar que la medida sustitutiva podría afectar el trabajo del Ministerio Público, por lo cual se presentó el recurso impugnativo para que se pueda decretar nuevamente la prisión preventiva en contra de Alexis Pamela Quinía. Sin embargo, esta impugnación provocó que el expediente fuera retirado del juzgado sexto penal hacia una sala de apelaciones. Y esto también tuvo como consecuencia que hoy se cancelara la audiencia de la otra acusada, Elia Arriola Morales, quien también buscaba ser beneficiada con un arresto domiciliario. Los abogados, los fiscales del Ministerio Público son notificados que la audiencia se cancela y se reprograma para el 9 de julio, ya que para esta fecha está programado entrar a discutir si los tres acusados podrían o no enfrentar un juicio por el delito de hurto. Se está contemplando que el expediente pueda regresar de la sala al juzgado para que ese día se entre a conocer la fase intermedia, analizar si los acusados enfrentan un juicio, como también la petición de Arriola Morales de beneficiarla con un arresto domiciliario. Si el expediente no ha bajado de la sala de apelaciones, esto estaría provocando la cancelación de la fase intermedia del caso del hurto de medicinas del Hospital General San Juan de Dios, pero estos serían los pormenores de esta carpeta judicial en el sistema de justicia. De momento se le ordena a Elia Arriola Morales regresar a la cárcel para mujeres Santa Teresa y esperar a que el expediente pueda regresar para retomar su proceso el 9 de julio en el juzgado sexto penal.